La ciudad de Maca será sede de los 18º Juegos Deportivos Nacionales de Olimpiadas Especiales 2014. La cita concentrará a mil deportistas de 20 provincias y el desarrollo de estos eventos están previstos y cumplan del 28 de este mes hasta el 4 de diciembre próximo. Mil deportistas de 20 provincias, 250 entrenadores. Ante este acontecimiento organismos locales están brindando todo su apoyo, pero se destaca el convenio entre el gobierno provincial de Morona, Santiago y Olimpiadas Especiales para apoyar a los deportistas hasta el 2019. El gobierno provincial pretende constituirse un aliado estratégico de Olimpiadas Especiales. Tiene una reunión con el señor alcalde, con el señor prefecto, con el Ministerio de Educación, con la Federación. Según el titular del organismo de esta justa deportiva, también está previsto la celebración de los 35 años de su creación. Cumplimos 35 años de Olimpiadas Especiales en Ecuador. Lo único que tengo que decirle al Ecuador es gracias, Ecuador. En Macas, Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 Horas. Gracias por ver el video.